Hola y bienvenidos otra vez a otra nueva y sorprendente edición de Elder Scrolls 4 Oblivion Porque yo, la verdad, personalmente no esperaba jugar tan seguido a este juego Principalmente porque había tenido mis más o mis menos con este juego Así que, vamos a continuar con el camino a Chorrol Y por cierto, ahora que lo pienso, creo que estamos a medio camino Tenemos que llegar hasta el pirueto de Wailon Pero aprovecharemos la visita para visitar la ciudad de Chorrol E intentar meterlos en el que el mío de magos Podría hacer viaje rápido, porque en este juego el viaje rápido no está tan preferido como el Skyrim Y te dejan viajar rápido directamente Pero no lo haré, haré todo el trayecto Y entonces cuando me encuentre con la ciudad, pues entonces continuaremos con la trama principal del juego Siempre que nunca tenemos una visión antes que nos permita seguir disfrutando del mundo También vamos a hacer un par de cosas que normalmente no hago Porque no es tan pronto, que es ponerme a hacer pociones Realmente porque la interfaz del Oblivion está un poco A ver, no llega a ser la del Skyrim, que es la mejor en este sentido Pero la del Oblivion no está nada mal comparada con Morrowind, que era nefasta Bueno, esto es Venno contra la Fatiga Daño y Suerte Esto, bueno, tenemos mitad de Hacinto Y queremos unos cuantos rumianos La Paja de Pan no va a ser Esto es Detecta Vida Ya lo hago con un conjuro, o sea que por ahora esto lo podemos copiar Vamos a ver cosas que podemos hacer Carga, daños de Voluntad No tenemos nada que mezclar con esto Establecedor de Voluntad Personalidad Contra la Salud No podemos hacer nada con esto Establecedor de Agilidad Resistencia Productor de Salud No, las Reyeses de NIR no se tocan Uf, un poco más está a punto de Pues, quiero querer mucho más Aparte de restablecedores de Fatiga O sea, vamos a utilizarlo Y hemos subido Alquimia Lo cual está muy bien Vamos a continuar con el camino La sensación de que es por este lado Estamos bien orientados No, estamos yendo hacia el lado contrario Donde queremos ir Creo Sí Estamos hacia el lado contrario Hay que atravesar el fuerte Hay más cosas por aquí Quizá Vamos a ver Pero esto tiene pinta de tener más cosas Por aquí arriba O al menos hay Vale Lanzamos Vamos a salir Entero atrapado al lado Vale Aquí hay algo de Que pida es de utillería Curiosamente no hay nadie Una lechuga abandonada Que sabe hace cuánto tiempo Que está aquí Hogazas Patatas Estamos a salir Bastante contra la fatiga Uva Tiene mucho más Un pico No sé si de alguna manera De subir ahí arriba Lo dudo Pero No Ah sí Hay un estallar por ahí Perfecto Eso de ahí arriba No sé si habrá alguien Por aquí arriba Aunque lo dudo Muchísimo Vale Vamos a ir por aquí Haciendo ese equipo Si esto por el Skerrim Estaría lleno de bandidos Ostras Un golin muerto Un cofre Tiene oro Una ola de cristal Loot Loot gratis Otra atrás Un muerto Una espada Ahí Aversidad Y Es curioso Cuando menos Es como si alguien hubiera Hubiera habido Una lucha aquí 10 de oro Bienvenidas sean Pleno de trigo Alimentos de alquimia Bueno No hay nada más por aquí Así que Vamos a Irnos rápidamente Oh Vamos a ver Tenemos toque gélido Toque de descarga Que hace 15 puntos Toque gélido Vale Y Vale 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 Estamos un poco Tocados Acepta tu capitulación 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 Hombre del camino Acepta tu capitulación ¿Quiere decir Que le he atacado En algún momento? Lo lamento Gracias No Hombre del camino Acepta tu capitulación Habrá sido Porque no le he atacado En X rato Le he atacado Yo Bueno Lo senté probable Si es verdad Creo que le he tirado Una flecha Esto ¿Sabes qué? No Arrebátamelo Si puedes ¿Sabes qué? Voy a pegarle una paliza Que serán bastante más O Tengo por aquí algo No Quería invocar un esqueleto Pero creo que no había encontrado El conjuro ¿Lo tengo asignado? No Ya me parecía Pero tenía por ahí Una invocación Invocar esqueleto Aquí Va a ser yo Lo que hace daño Dos Y el hombre del camino Este no lleva nada Bueno Alguien me ve Yo creo que es mi propio esqueleto Uff Estamos muy heridos Por cierto Muy bien Vamos a quedarnos con Invocación de esqueleto Vale Aquí parece que hay más elementos que podamos coger ¿No? Bueno Estos no los podemos coger Estos no son como en Eulivion Que hay un montón de hongos Que Que Uy Vale Es que cada vez que se Cada vez que se me para la música Me temo que va a aparecer a alguien Este mundo es muy hostil Para ser la capital imperial Ostras Eso de ahí parece un oso Me parece que he visto un oso Tengo algo como un jugo de camuflaje Subo 5% por 30 segundos Discipador Brillo estelar Corrección estrencilla Fortificador de magia Estrella de oeste Absorción de salud Toque tranquilizador Estrella de lo muy fácil Expulsar no muertos Llamar a Rayo de destello Y estos son todos los conjuros Me quedará la invocación de esqueleto Y eso por cierto de ahí Creo que debe ser Chorro quizá Granja de odio Voy a asumir un poco el volumen Más que nada Porque yo apenas oigo la música Así que vosotros tampoco Y es una pena No es nada útil Granja de odio Está cerrada Con un cantado de tipo medio No, por ahora no me dedicaría a robar Y estamos Estamos muy lejos de donde tenemos que llegar Estamos casi allí Vale, esto es el Prerato de Wyldon Por lo que parece Sí Tiene toda una pinta Ya había jugado este juego antes Así que este lugar me suena Prerato de Wyldon Sí Y Chorrol tiene que estar por aquí Ser la ciudad Nada más Nada más pasar Yo por aquí Ya está el templo Tengo el gombo Te he llegado a Chorrol Ahora debo encontrar el Joffle En el cercano Prerato de Wyldon Bueno O no Vamos a entrar en la ciudad Casi todo lo que hay No tiene demasiada utilidad Yo creo que eso daría una vaga Esa es la zona de Chorrol Pues si hay juntas cosas Con tu cuadra Vale No me ha dado tiempo de leerlo Pero Tengo que tomar la utilidad Aquí Interesante ¿Esto qué es? El Croll y el Báculo ¿Pienda de Magia? Probablemente Fuego y acero Tienda de Armería Falta de la palabra de Wyldon Y Esto parece La plaza del pueblo Ah ¿Me conoces? ¿De qué me conoces? Ah Dígame Contame rumores ¿Es usted de un guardia? Me lo puedo creer Dígame direcciones Están los gremios Y Marca este terreno ¿Dónde puedo dormir? Tío ¿Dónde están los servicios? Perfecto Gracias Vamos al Roble y el Báculo Dicen que hay algo siniestro Así que les tomáis más la palabra Guardaremos Hola Hola Ah, alguien durmiendo Yo teme cosas de la ciudad Una cama, por favor Y ahora quedo Una puerta a la mano izquierda, vale Perfecto Muy bien, pues vamos a descansar Son las 3 de la mañana 5 orillas Bueno, hemos ascendido a nivel 4 Vamos a subirnos la inteligencia otra vez La voluntad Y en el resto Tenemos distintas posibilidades Pero nos vamos a subir resistencia Que entre lo que ahora son puntos de vida Vamos a ver Creo que no hay nada Yo no he dado nada sin esto por aquí Vamos a hacer una pequeña visita Las avergonzaciones son difíciles Tendrán rumores Hola Escúntame rumores Ah, sí Es interesante ¿Y qué tienes para comer, tío? Creo que de esto Tengo alguna cosa que te podría vender Sí, cerveza rubia Voy a intentar regalar contigo Muy bien Muy bien Pociones de mala débil Tengo de más que 50 puntos Tengo de fondo nocturno Por ahora Nada de lo que tengo Te lo voy a vender Así que Gracias Gracias Venga, está Estás de Scribónia Con esa cara Bueno, de menos cosas de todo Qué me dices Oh, increíble Tienes reída del Gemay Son añadidas separadas en un hacer Creo que aquí hay un tema De niños De gemelos separados Vamos a ver He conseguido He conseguido 12 escamas de piezas asesinas Llevas asesorado Y miro igual El color del güey Tan pronto como pueda Según esto He completado La cuesta De los piezas asesinas Vamos a enlacer He oído rumores en Chorrol De que Reina del Gemay Ha sido visto en Charing Hall Y de que está actuando raro Cuando él en Chorrol se le acerca Parece no recordarlo en absoluto Aunque ya se conocían de antes Esto parece bastante extraño Como para investigarlo Más adelante Le he encontrado a Reina del Gemay En la ciudad Vamos a ver si lo puedo encontrar Un hermoso El gorrón Tiene una buena moneda Muy bien ¿Tú te ve cosas del cerro gris? ¿Cuánto más rumores? ¿Qué? Chicos en la chorrol A ver Tiremos usted Usted que es guardia ¿Dónde está el bagacho del pueblo? Sí, sí Es una buena cosa Ya lo sé Vamos a ver ¿Dónde está el bagacho del pueblo? Así es muy difícil. Mira, ya está aquí. Pero no importa. Tú pareces como el honesto, así que tengo trabajo para ti. Tú vas a viajar a Shadenhall y encontrarle qué tipo de imposter está intentando besmirch mi nombre. Y tú vas a decirle... ...y tú vas a decirle que estoy bastante capaz de besmirch mi nombre de nombre en mi propio. Debería desistir y desistir. Hay 50 gold pieces para ti, amigo. Bien, entonces. ¡Aquí vas! Lo malo es que lo que son los subtítulos aparecen a veces o no. Bueno, esto es el crimen de magos. Vamos a entrar. ¡Gracias! ¡Gracias!